Relatos de terror y misterio en la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz Y escucha solo mi voz Eso es Así Y ahora ¡Shh! Horror en el castillo Chilton De Joseph Bain Brennan Había decidido pasar el verano en Europa Dedicado a mi ocupación favorita La investigación genealógica Fui primero a Irlanda Deteniéndome en Kilkenny Donde descubrí una mina de leyendas y de hechos auténticos Relativos a mis remotos antepasados irlandeses Los sobraones Señores de Whitewatch en el antiguo dominio de Ossory Los Berenal, tal como se pronunció posteriormente el apellido Perdieron todas sus posesiones a consecuencia de la confiscación Llevada a cabo en nombre de Inglaterra por Thomas Wentworth, conde de Stratford El rapaz conde, me satisface poder decirlo Fue posteriormente decapitado en la torre Desde Kilkenny me dirigí a Londres Y luego a Chesterfield En busca de información acerca de mis antepasados maternos Los Holborn, Wilkerson, Sear, etc Los datos eran bastante fragmentarios e incompletos Pero mis esfuerzos se vieron moderadamente recompensados Y al final decidí ir más al norte Y visitar los alrededores del castillo Chilton Sede de Robert Chilton Pine El doceavo conde de Chilton Mi parentesco con los Chilton Pine era muy remoto Pero de todos modos, representaba un débil lazo de unión con el pasado Y pensé que sería divertido echarle una ojeada al castillo Al llegar a Westworld, la pequeña aldea próxima al castillo A última hora de la tarde Alquilé una habitación en la posada del garso rojo La única disponible Deshice mis maletas Y bajé para dar cuenta de una sencilla cena Consistente en un parecillo, queso y cerveza Cuando terminé este frugal, aunque satisfactorio, refrigerio Había oscurecido Y con la oscuridad Llegaron el viento y la lluvia Me resigné a pasar la velada en la posada Había cerveza suficiente Y no tenía prisa por ir a ninguna parte Después de escribir unas cuantas cartas Encargué una pinta de cerveza La sala estaba casi desienta El posadero Un caballero gordinflón que siempre parecía a punto de quedarse dormido Era agradable pero taciturno Y al final Me dediqué a pensar en la extraña y espantosa leyenda Del castillo Chilton La leyenda tenía diversas variantes Y no cabe duda de que la historia original Había sufrido modificaciones a través de los siglos Pero el detalle base continuaba siendo el mismo Una cámara secreta en alguna parte del castillo Se decía que la cámara en cuestión Albergaba un terrible espectáculo que los Chilton Pines Estaban obligados a mantener oculto a los ojos del mundo Solo tres personas tenían acceso a la cámara El vigente conde de Chilton El heredero masculino del conde Y otra persona designada por el conde Habitualmente esa persona era el comisionado del castillo Chilton La habitación solamente se abría una vez cada generación Tres días después de que el heredero masculino Alcanzaba su mayoría de edad Era conducido a la cámara secreta por el conde y el comisionado Luego la cámara era asediada Y no podía abrirse hasta que el heredero Conducía a ella a su propio hijo Según la leyenda El heredero se convertía en una persona distinta Al salir de la cámara De un modo invariable Adquiría un aspecto sombrío y humildizo Y en su rostro se reflejaban la inseguridad y el temor Uno de los primeros contes de Chilton Enloqueció hasta el punto de arrojarse al vacío Desde una de las almenas del castillo Durante siglos enteros Se había especulado acerca del contenido de la cámara secreta Una de las versiones describía la huida de los Gower Perseguidos por unos enemigos armados Aunque las relaciones entre los Chilton Pine y los Gower No eran todo menos cordiales En su desesperación los Gower Llamaron a la puerta del castillo Chilton pidiendo refugio El conde se los concedió Les condujo a una cámara secreta Y les prometió que no les entregaría a sus perseguidores El conde mantuvo su promesa Los enemigos de los Gower tuvieron que marcharse Sin poder consumar sus propósitos asesinos Sin embargo, el conde dejó a los Gower Enterrados en aquella habitación Para que murieran de hambre La cámara no fue abierta hasta que hubieron transcurrido 30 años Cuando el hijo del conde rompió los sellos A sus ojos se ofreció un espantoso espectáculo Los Gower habían muerto de hambre lentamente Y al final, a juzgar por el aspecto de sus esqueletos Se habían entregado al canibalismo Otra versión de la leyenda señalaba Que la habitación secreta Había sido utilizada por los contes medievales Como cámara de tortura Se decía que los aparatos destinados al tormento Se encontraban aún en la cámara Y que de ellos Seguían colgando los restos de sus últimas víctimas Espantosamente retorcidos en su agonía Una tercera versión mencionaba A una de las antepasadas femeninas De los Chilton Pines Lady Susan Granville La cual había hecho un pacto con el diablo Fue condenada por brujería Pero consiguió escapar a la hoguera La fecha y las circunstancias de su muerte Eran desconocidas Pero se suponía que la cámara secreta Estaba relacionada de algún modo con ella Mientras yo especulaba Sobre aquellas distintas versiones De la horrible leyenda La tormenta aumentó en intensidad La lluvia repiqueteaba fuertemente Contra las ventanas de la posada Y de cuando en cuando Llegaba a mis oídos El lejano retumar del trueno Contemplando los mojados cristales Me encogí de hombros Y pedí otra pinta de cerveza En el momento en que me disponía A llevarme la jarra a los labios La puerta de la posada Se abrió de par en par Y una ráfaga de aire frío Mezclado con lluvia Penetró en la sala La puerta volvió a cerrarse Y una alta figura Con el cuello del abrigo Levantado hasta las orejas Avanzó hacia el mostrador Quitándose la gorra Pidió que le sirviera un coñac No teniendo nada mejor que hacer Me dediqué a observarle Parecía tener unos setenta años Y haber pasado la mayor parte De su vida al aire libre Y su rostro A pesar de las arrugas Denotaba firmeza y decisión Su ceño estaba fundido Como si meditara En algún problema desagradable Pero sus fríos ojos azules Me examinaron brevemente Aunque con cierta deliberación No pude situarle En un ambiente determinado Podía ser un granjero local Y sin embargo No creí que lo fuera Le envolvía una especie De oreola de autoridad Y aunque sus ropas eran sencillas Me pareció que su calidad Y su corte eran mejores Que las de los campesinos De la región Que hasta entonces había visto Un incidente vulgar Nos hizo entrar en conversación Un trueno más fuerte que los demás Le impulsó a volverse Hacia la ventana Al hacerlo Lozó con el codo sube la gorra Y ésta cayó al suelo La recogí y se la entregué Me dio las gracias Y entonces Intercambiamos algunas observaciones Acerca del tiempo Tenía la intuitiva sensación De que a pesar de que El desconocido Era un individuo Normalmente retraído Se encontraba ahora Preocupado por algún grave problema Lo cual Le hacía desear oír Una voz humana Aunque me daba cuenta De que mi intuición Podía engañarme Empecé a hablar volublemente Acerca de mi viaje Acerca de mis investigaciones Genealógicas En Kilkenny Londres y Chesterfield Y finalmente Acerca de mi lejano parentesco Con los Chilton Pine Y mi deseo de echarle Una buena mirada Al castillo Chilton De pronto Descubrí que me estaba mirando Con una expresión muy rara Se produjo Un embarazoso silencio Carraspe Preguntándome Que podía haber dicho Para que aquellos fríos Ojos azules Me miraran Con tanta fijeza Al final El desconocido Se dio cuenta De mi turbación Perdone que le mire así Se disculpó Pero ha dicho usted algo Bátilo Tiene inconveniente En que nos sentemos Señalaba Hacia una pequeña mesa Situada en el extremo Más alejado de la sala Me dio envuelta en sombras Asentí Intrigado y curioso Y nos dirigimos Hacia la mesa En cuestión Nos sentamos Y el desconocido Permaneció unos instantes En silencio Con el ceño fundido Como si no supiera Cómo empezar Finalmente Se presentó a sí mismo Como William Coward Mencioné mi nombre Y Mr. Coward Vaciló de nuevo Por último Bebió un sorbo de coñac Y me miró fijamente Soy el comisionado Del castillo Chilton Dijo Le contemplé con sorpresa Y renovado interés Qué agradable coincidencia Y exclamé Entonces Tal vez mañana Pueda usted Permitirme Que le eche Una mirada Al castillo No parecía Escucharme Sí, sí Desde luego Combró con aire Ausente Molesto Por aquella actitud Permanecí silencioso Al cabo de un rato Mr. Coward Empezó a hablar Con inusitada rapidez Hace una semana Había la más leve sombra No había la más leve sombra de humor Era evidente Que estaba hablando Muy en serio Qué cosa más rara Concuré En el momento En que ha llegado usted Estaba pensando En las diversas leyendas Relacionadas con la famosa cámara secreta Sus fríos ojos sostuvieron los míos No hablo de leyendas Hablo de un hecho Un escalofrío de temor y de excitación Recorrió mi cuerpo A usted a ir allí Esta noche Asintió Esta noche Yo, el joven conde Y otra persona Le miré cada vez más intrigado Normalmente nos acompañaría el propio conde Esta es la costumbre Pero está muerto Poco antes de morir Me dio instrucciones Para que escogiera a alguien Que nos acompañara Al joven conde y a mí Esa persona tiene que ser varón Y con preferencia del linaje Bebí un buen sorbo de cerveza Y no dije nada El comisionado continuó Aparte del joven conde El castillo solo habitan Su antiana madre Lady Beatrice Childer Y una tía enferma Quien estaba pensando el conde Inquirí cautelosamente El comisionado Enarcó las cejas En la región Residen algunos primos lejanos Supongo Que pensaba Que alguno de ellos Asistiría al funeral Pero no se presentó ninguno También es desgracia Observe Una verdadera desgracia Y en consecuencia Tengo que rogarle El nombre del linaje Que esta noche Nos acompañe al joven conde Y a mí a la cámara secreta El asombro me dejó sin habla En el exterior Los relámpagos Cizajeaban sin cesar Y la lluvia seguía cayendo A raudales Cuando las plumas de hielo Dejaron de cosquillearme El estómago Conseguí articular una respuesta Pero yo Es decir Mi parentesco Es remotísimo En realidad No puede decirse Que pertenezca al linaje Y yo El comisionado Se encogió de hombros Lleva usted el nombre Y posee al menos Unas cuantas gotas De la sangre De los Paine Dada la urgencia De las actuales circunstancias Es más que suficiente Estoy convencido De que el conde Robert Estaría de acuerdo Conmigo Si pudiera hablar Vendrá usted No había modo De escapar A la intensidad A la presión De aquellos fríos Ojos azules Parecían taladrar Mi cerebro Mientras trataba De idear Nuevas excusas Finalmente Inevitablemente Me atrevó a decir Actedí Tenía la sensación De que el encuentro No había sido casual Que desde siempre Había estado destinado A visitar La cámara secreta Del castillo chinto Terminamos Nuestras bebidas Y yo subía A mi habitación En busca de algo Con que protegerme De la lluvia Cuando volví a bajar Envuelto En un recio Impermeable El posadero Estaba roncando En su taburete A pesar de los Furiosos estallidos Del trueno Que ahora Eran casi Incesantes Confieso Que la envidie Mientras salía De la caldeada En compañía De William Howard Una vez fuera Mi guía Me informó Que tendríamos Que ir a pie Hasta el castillo Había bajado A pie a propósito Me explicó A fin de disponer De más tiempo Y soledad Para meditar En el grave problema Que tenía planteado La lluvia El viento Y el rugido Del trueno Hacían difícil La conversación Eché a andar Detrás del comisionado El cual Daba unas enormes Tancadas Y parecía conocer Palmo a palmo El camino A pesar de la oscuridad Anduvimos Una corta distancia Por la calle De la aldea Y luego Nos metimos En un camino lateral Que no tardó En convertirse En un sendero Peligrosamente Resbaladizo A causa de la lluvia Bruscamente El sendero Empezó a ascender El camino Se hizo más penoso Resultaba indispensable Concentrar Toda la atención En los pies Por fortuna Los relámpagos Eran cada vez Más frecuentes Me pareció Que llevaba Andando una hora En realidad Supongo Que no eran Más que unos minutos Cuando el comisionado Se detuvo Me encontré De pie a su lado En una especie De llanura rogosa El comisionado Señaló Hacia una sombra Que se erguía Delante de nosotros El castillo Chinto Dijo Durante unos instantes No había absolutamente Nada En la impenetrable Oscuridad Que nos rodeaba Luego Llamó Un relámpago A su claridad Divise un gran castillo Normando Un cuadrado Con cuatro torres Rectaculares En las esquinas Taladrado Por angostas Aberturas En forma de ventanas Que parecían acechantes Y diabólicos ojos La enorme construcción Estaba medio cubierta Por un manto De hiedra Que parecía Más negra Que verde Parece increíblemente Antiguo Como que William Goward Asintió Empezó a edificarlo A Harry de Montagy En 1122 Y sin añadir Nada más Echó a andar Hacia el castillo A medida que Nos acercábamos A la muralla La tormenta Se hacía más intensa El rumor del agua Y el audito Del viento Nos permitían hablar Inclinamos nuestras cabezas Y seguimos adelante Cuando finalmente Llegamos a la muralla Llegué sorprendido Por su altura Y su espesor Era evidente Que había sido construida Para poder resistir A los mejores cañones De serie Mientras cruzábamos Un puente elevadito Miré hacia abajo Y vi el negro cauce De un foso Pero la oscuridad No me permitió Averiguar Si llevaba agua O no Un portón En forma de arco Abierto En la muralla Daba acceso Al patio De armas El patio Estaba completamente Vacío A excepción De los riachuelos De agua Que discurrían Por él Cruzando el patio Con rápidas Tancadas El comisionado Me condujo A otro portón En forma de arco Abierto En otra muralla A la otra parte Había un segundo patio Más pequeño Y más allá Se alzaban Las paredes Del castillo Propiamente dicho Tras cruzar Un oscuro pasadizo Nos encontramos Delante De una enorme Puerta de madera De encina Ennegrecida Por el tiempo Reforzada Con craveteadas Planchas de hierro El comisionado Abrió esta puerta De par en par Y ante nuestros ojos Apareció El gran vestíbulo Del castillo Cuatro largas Mesas labradas A mano Con sus correspondientes Bancos Ocupaban casi Toda la longitud Del vestíbulo Unos candelabros De metal Oxidados Por el paso De los años Sostenían las velas Que iluminaban La estancia Clabados a las columnas De piedra labrada Cuya función No era decorativa Sino la de aguantar El techo Alineados A lo largo De las paredes Veíanse Escudos Herálticos Armaduras Anabardas Lanzas Y banteras Los acumulados Trofeos Y premios De siglos Sangrientos Cuando cada castillo Era casi un reino En sí mismo El espectáculo Resultaba impresionante William Coward Agitó una mano Los castellanos Del Chilton Vivieron De la espada Durante muchos siglos Cruzó El gran vestíbulo Y entró En otro pasadito Escasamente iluminado Le seguí en silencio Mientras avanzábamos Me abrió En bombaja Frederick El joven heredero No tiene una naturaleza Robusta La muerte de su padre Le afectó mucho Y siento un gran temor Por la ceremonia Que vamos a celebrar Esta noche Deteniéndose Ante una puerta Con flores de lis Grabadas en la madera Y adornos de metal El comisionado Me dirigió Una enigmática mirada Y luego llamó Con los nudillos Alguien preguntó Quién llamaba Y el comisionado Se identificó Se oyó El ruido De un pesado cerrojo Al descorrerse Y la puerta Se abrió Si los Chilton Paine Habían sido Obstinados Luchadores En su época La sangre guerrera Parecía haberse diluido Considerablemente En las venas De Frederic El joven heredero Y ahora Decimo tercer Conde de Chilton Vi ante mí A un joven delgado De tez pálida Cuyos ojos oscuros Y hundidos Tenían una expresión Asustada Iba vestido De un modo A la vez De atal Y anacrónico Chaqueta Y pantalón Este tertiopelo De color verde hoja Con encajes blancos En el cuello Y en los puños Nos hizo seña De que pasáramos Como arregañadientes Y cerró la puerta Las paredes De la pequeña habitación Estaban enteramente Cubiertas Con tapices Que reproducían Escenas de caza O batallas medievales Una corriente De aire Procedente De una ventana O de otra abertura Los hacía oscilar Continuamente Parecían tener Vida propia En un rincón Había una antigua cama Condoset En otro Un amplio escritorio Con una lámpara De ágata Después de una breve Presentación La cual incluyó Una explicación De los motivos De que yo me encontrara Allí para acompañarlos El comisionado Peutus Y su señoría Estaban preparados Para visitar la cámara El rostro Del joven Frederick Perdió todo vestigio De color Sin embargo Asintió Y los acompañó Al pasadizo William Covat Ativa adelante El conde le seguía Y yo cerraba La marcha Al llegar al final Del pasadizo El comisionado Abrió la puerta De un cuarto Lleno de telarañas Allí recogió Unas cuantas velas Escoplos Un pico Y un mazo Después de meterlo Todo en un saco De cuero Que se colgó Al otro Tomó una antorcha De tea Que estaba En una de las estanterías Del cuarto La encendió Y esperó Hasta que prendió La llave Satisfecho Con esta iluminación Cerró el cuarto Y nos hizo Seña De que le siguiéramos Llegamos A una escalera De caracol Con peldaños De piedra Que descendía Alzando su antorcha El comisionado Empezó a bajar El conde y yo Le imitamos En silencio La escalera Tenía más De cincuenta Peldaños A medida Que descendíamos Las piedras Aparecían Más húmedas Y frías También El aire Se enfriaba Más Y olía A muy A humedad Al final De la escalera Se abría Un túnel Negro Como la pez Y silencio El comisionado Alzó su antorcha El castillo De Chilton Es normando Pero al parecer Fue redificado Sobre unas ruinas Sajonas Se cree Que los pasadizos Que se encuentran En estas profundidades Fueron construidos Por los sajones Miró hacia el interior Del túnel Con el ceño Fruncido O por gente Todavía más primitiva Vaciló unos instantes Y me pareció Que estaba escuchando Luego Dirigiéndonos Una extraña mirada Se adentró En el túnel Eché a andar Detrás del coche Estremeciéndome El aire helado Me traspasaba Hasta la médula Debajo de mis pies Las piedras Estaban recubiertas De una capa de lodo Y eran Sumamente resbaladísimas Y no había más luz Que la parpadeante Claridad de la antocha Que el comisionado Sostenía en alto Cuando llevábamos Un rato andando El comisionado Se detuvo Y de nuevo Tuve la impresión De que estaba escuchando Sin embargo El silencio Parecía absoluto Y reemprendimos La marcha Al final del túnel Encontramos Otra escalera Descendente Esta tenía Solamente Unos 15 petaños Y conducía Y conducía A otro túnel Que había sido Excavado En la roca Sobre la cual Se asentaba El castillo En las paredes Había costas Blanquecinas De salitre El olor a moho Era muy intenso El aire helado Estaba impregnado De un hedor fétido Que me resultó Especialmente repulsivo Aunque no pude Darle nombre Finalmente El comisionado Se detuvo Ató su antorcha Y descargó De su hombro El saco de cuero Vi que estábamos Ante una pared Levantada Con alguna clase De piedra Para la construcción Aunque húmeda Y manchada De salitre Era evidente Que se trataba De un trabajo Mucho más reciente Que todo lo que Habíamos encontrado Hasta entonces William Cowan Me entregó la antorcha Sosténgala Por favor Tengo velas Pero Dejando la frase Sin terminar Sancó el pico E inició El asalto A la pared La barrera Era bastante sólida Pero en cuanto Hubo abierto Un agujero en ella Utilizó el mazo Y la tarea Avanzó Con más rapidez Al cabo de un rato Me ofrecía Manejar el mazo Mientras él Sostenía la antorcha Pero se limitó A sacudir la cabeza Y continuó Su trabajo De demolición En todo este tiempo El joven conde No había pronunciado Una sola palabra Al mirar Su rostro Válido Y tenso Sentí lástima De él A pesar De mi propia Inquietud Bruscamente El pasadizo Y sólo Y sólo Y sólo pude ver Paredes Con costas De salitre Y un húmedo Suelo De piedra Sin embargo Al cabo de unos instantes En un apartado rincón Más allá De la vacilante Claridad De la antorcha Vi dos Diminutas Manchas rojas Traté de convencerme Y mismo De que eran Dos piedras Preciosas Dos rubíes Brillando a la luz De la antorcha Pero supe inmediatamente Sentí inmediatamente Lo que era Dos pupilas rojas Que nos contemplaban Con impresionante El comisionado Habló en voz baja Esperen aquí Avanzó Hacia el rincón Se detuvo A medio camino Y levantó La antorcha Durante unos instantes Permaneció silencioso Finalmente Emite un largo Y tembloroso Suspiro Cuando habló De nuevo Su voz Había cambiado Era sólo Un susurro Sepulcral Acérquense Nos dijo Con aquella extraña Y profunda voz Seguí al conde Frédéric Hasta que nos situamos Uno a cada lado Del comisionado Cuando vi lo que había Sobre el banco De piedra En aquel apartado Rincón Pensé que iba A desmayarme Mi corazón Dejó de latir Durante unos Interminables segundos La sangre Abandonó Mis extremidades Sentí deseos De gritar Pero mi garganta Se negó a abrirse El ser Que reposaba Sobre aquel banco De piedra Parecía un monstruo Surgido del infierno Las penetrantes Y marinas Pupilas rojas Proclamaban Que tenía Una terrible vida Y sin embargo Aquella vida Se sustentaba A sí misma En un cuerpo Renégrido Y modificado Que parecía Un cadáver Desenterrado Aquella especie De cadáver Tenía unos Álamos mohosos Pegados al cuerpo Unos pechones De pelo blanco Brotaban De su fantasmal Y grisante De un cráneo La abertura Que ocupaba En lugar De la boca Mostraba Unas extrañas manchas Los contemplaba Con una maldad Que desbordaba Lo puramente humano Resultaba imposible Devolver la mirada A aquellas Monstruosas Las pupilas rojas Eran tan Indescriptiblemente Diabólicas Que se experimentaba La sensación De que la propia alma Iba a consumirse En los fuegos De su malignidad Apartando la mirada Vi que el comisionado Sostenía ahora Al conde Frederick El joven heredero Se había desplomado Sobre él Miraba fijamente A la espantosa aparición Con los ojos Helados por el terror A pesar de mi propia Sensación de horror Le compadecí El comisionado Volvió a suspirar Y luego Habló de nuevo En aquel tono Se pulgar Ante ustedes Tienen a Lady So sangrar Nos dijo Lo he transportado A esta cámara Encadenada A la pared En 1473 Un estremecimiento De horror Recorrió todo mi cuerpo Tuve la sensación De que nos encontrábamos En presencia De fuerzas malignas Surgidas De la verlo Al mirarlo Aquel espantoso Ser me había parecido Desprovisto De sexo Pero al sonido De su nombre La fantasmal Mueca de una sonrisa Compocionó La frutida Boca manchada De rumbo Por primera vez Me di cuenta De que el monstruo Estaba efectivamente Encadenado A la pared Los gruesos Eslabones Estaban tan Ennegredidos Por el tiempo Y me habían pasado Inadvertidos El comisionado Continuó Como si recitara Una lección Lady Grassfield Fue una antepasada Materna De los Chilton Dumbay Tenía trato Con el diablo Fue condenada Como bruja Pero escapó A la hoguera Finalmente Sus propios Deudos La encerraron Aquí Y la encadenaron A la pared Para que muriera De hambre Hizo una breve pausa Y luego prosiguió Era demasiado tarde Lady Granville Había hecho ya Un pacto Con los poderes De las tinieblas Había sido Una belleza Odiaba A la muerte Temía A la muerte De modo Que vendió Su alma Inmortal Y los cuerpos De su progenie A cambio De la eterna Vida terrenal La voz Del comisionado Llegaba a mis oídos Como en una pesadilla Parecía proceder De una distancia Infinita William Cowa Continuó Las consecuencias De romper el pacto Son demasiado Terribles Para ser descritas Ningún descendiente De Lady Granville Se ha atrevido A hacerlo Y así Ha podido vivir Durante casi Quinientos años Creí que había terminado Pero me equivocado Mirando hacia arriba A toda antorcha Hacia el techo De aquella cámara Maldita Esta cámara Se encuentra Inmediatamente Debajo de la cripta Familiar Cuando muere Uno de los condes El cadáver Es depositado En la cripta Pero en cuanto Se han marchado Los sepultureros El falso El falso fondo De la cripta Se desliza A un lado Y el cadáver Del conde Cae en esta cámara Mirando hacia el techo Vi el rectángulo De la puerta De una trampina La voz del comisionado Se hizo casi inaudible Una vez Cada generación Lady Granville Se alimenta Con el cadáver Del difunto conde Es una cláusula De aquel espantoso pacto Que no puede ser Quebrantada Como si quisiera Confirmar sus palabras El comisionado Engrinoso Artocha Hasta que la llama Iluminó el suelo A los pies Del banco de piedra Al cual Estaba encadenado El vampírico monstruo Esparcidos por el suelo Veíanse los huesos Y el cráneo De un hombre adulto Machados De sangre fresa Y a cierta distancia Había otros huesos humanos Amarillentos O carcomidos Por el tiempo En aquel momento El joven conde Frederick Empezó a gritar Sus histéricos Alaritos Llenaron la cámara El comisionado Le sacudió rudamente Pero el joven Continuó gritando Como un poseso Durante unos instantes El monstruo Tendido en el banco Le contempló Con sus espantosas Pupilas rojas Finalmente Emitió un sonido Una especie De cloqueo Que pretendía Ser una risa De repente Y de un modo Completamente Imprevisto El monstruo Empezó a deslizarse Sobre el banco Y trató De avanzar Hacia el joven conde La cadena Que lo sujetaba A la pared Solo le permitía Avanzar Un par de metros Pero lo intentó Una y otra vez Profiriendo una especie De audidos Que erizaron Los cabellos De medio Y le acoma Enfocó su artocha Hacia el monstruo Pero este Continuó agitándose Espantosamente La cámara De pesadilla Resonaba Con los gritos Del conde Y los horribles Audidos De que el ser Infernal De mi volverme loco Si no escapaba Inmediatamente De tan horrendo lugar Miré al comisionado Y me di cuenta De que también Él Empezaba a experimentar Los efectos De aquella Inescriptible situación Vi que sus ojos Se posaban En la pared A la cual Estaban fijadas Las cadenas Que sujetaban Al monstruo Intuí Lo que estaba pensando Resistirían Las cadenas Después de tantos Siglos De rumble y humedad En un repentino impulso Sacó de uno De sus bolsillos Algo que brilló A la luz De la antorcha Era un crucifijo De plata Amanzando unos pasos Colocó el crucifijo Ante el retorcido Rostro del monstruo Que en otra época Había sido La hermosa ley De su sangre El monstruo Retorcido Proferiendo Un grito de agonía Que ahogó Los alaridos Del conde Se derrumbó Sobre el banco Bruscamente silencioso E inmóvil Los latidos De su repulsiva boca Y el fuego del odio Que ardía En sus rojas pupilas Eran las únicas pruebas De que continuaba viviendo William Cova Se dirigió a él Ser infernal Si bajas de ese banco Antes de que salgamos De esta cámara Y volvamos a enseñarla Juro que te colgaré Esta cruz al vuelo Las pupilas rojas Contemplaron al comisionado Con una expresión De odio abismal Imposible de describir Despedían fuego Realmente Y sin embargo Leí en ellas algo más Miedo De pronto me di cuenta De que el silencio Había descendido Sobre aquella cámara De horrores Duró únicamente Unos instantes El conde Había cesado de gritar Pero ahora Hacía algo peor Se estaba riendo Era solo una risita Pero resultaba Más horrible Que todos sus ritos El comisionado Se volvió Señalándome Con un gesto La pared Parcialmente derruida Cruzando la habitación Salía el pasamiento Detrás de mí El comisionado Sostenía al joven conde Que arrastraba Los pies Como un anciano Sin dejar de reír Para sí mismo Luego Se produjo Lo que me pareció Un interminable intervalo Durante el cual El comisionado Fue en busca De un saco de cemento Y de un jugo de agua Que previamente Había dejado En alguna parte Del túnel Trabajando A la voz de la antorcha Preparó el cemento Y procedió A señalar la cámara Utilizando las mismas Piedras que había quitado Mientras el comisionado Trabajaba El joven conde Permanecía sentado En el túnel Completamente inmóvil Cuando llegamos A la habitación De los tapices El conde Se sentó en su cama Y se quedó Mirando fijamente El suelo Sin desear de reír En contra De lo que afirman Los que se las dan De entendidos Observé Que su pelo negro Se había convertido En la habitación Después de convencerle Llevo que su señoría Pueda ser considerado Abri silenciosamente Me he propuesto Me he propuesto Mantenerme siempre A un océano De distancia Como mínimo Del castillo Chilton Y de su permanente Ocupante De lo que afirmane De lo que afirmane